Beso a beso, beso a beso, beso a beso, beso a beso corazón, beso a beso Despachas mis sentimientos, si me interesa una relación Te hablo, no me contestas, estás matando mi corazón Me busco, tú te me escondes, no sabes cuánto daría yo Por tener solo un pedacito, guardado en tu corazón Porque cuando te miro, cambias de dirección Será que le tienes miedo, a lo que diga tu corazón Será que nunca has probado, lo dulce que es el amor No esperes, ven a mi lado, te ofrezco todo mi amor Beso a beso, llegaré hasta ti mi amor, para quererte más Beso a beso, viajaré hasta ti mi amor, pues quiero llegar Beso a beso, llegaré hasta ti mi amor, para quererte más Beso a beso, viajaré hasta ti mi amor, pues quiero llegar Beso a beso, beso a beso, beso a beso, beso a beso Mi vida está temblando, no es un sueño, es la realidad De amor llenada tu copa, de vino y de champán Mi cuerpo será tu cuerpo, seremos uno para alcanzar La luna, el sol, las estrellas y flotaremos sobre el amor Beso a beso, llegaré hasta ti mi amor, para quererte más Beso a beso, viajaré hasta ti mi amor, pues quiero llegar Beso a beso, llega que llegaré hasta ti mi amor, para quererte más Beso a beso, viajaré, viajaré hasta ti mi amor, pues quiero llegar Ay cariño, beso a beso llegaré Beso a beso, si yo te quiero, quédeme también Beso a beso, que esperes, ven y ven y ven a mi lado Beso a beso, llegaré hasta ti mi amor para quererte más Beso a beso, que es la nena que me tiene loco y me tumba el coco Beso a beso, pero contigo beso a beso estaré Beso a beso, bebé Beso a beso, será que tienes miedo de lo que siente mi corazón Beso a beso, quito mis besos, ese miedo lo quito yo Beso a beso, ay yo te gusto, te me escondes Beso a beso, vas a acabar conmigo Beso a beso, será, será, será que no has probado lo dulce de la voz Beso a beso, la luna, el sol y las estrellas te ofreceré Beso a beso, y flotaremos sobre el mar Beso a beso, y beso, y beso, y beso, y beso, yo te daré Beso a beso En mi voz te besaré Beso a beso A mí llenaré tu corazón Sentirán de amor Beso a beso Pero ven, pero ven a mi lado Beso a beso Beso a beso